El Chamizal es una porción de terreno que se localiza en Ciudad Juárez, Chihuahua. En 1864, una desviación del cauce del río Bravo puso del lado estadounidense esta franja del territorio nacional, lo que generó un conflicto limítrofe entre los dos países. Hubo un aluvión, lo que se llama un movimiento muy fuerte de tierra y de aguas, por el clima, como habíamos visto mucho, y eso jaló al río hacia el sur. Se hizo que las corrientes de agua llevaban al río hacia el sur y entonces mucha gente que vivía de un lado se quedó del otro. Este terreno que se le llama Chamizal, debido a que aquí se daba una planta forrajera que los ganaderos aprovechaban para que su ganado viniera a comer chamizo. Así que de ahí se deriva el nombre de Chamizal. El presidente Benito Juárez instruyó al entonces canciller Sebastián Lerdo de Tejada y a su embajador en Washington, Matías Romero, reclamar la devolución del territorio en defensa de la soberanía. Vemos allí al presidente Juárez a punto de perder una nación y se ocupa de este pequeño territorio en extensión, pero un gran territorio insignificado. Significaba mantener la soberanía nacional, mantener la integridad territorial de México. En 1911 una Comisión Internacional de Arbitraje dictó una resolución favorable a México. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos impugnó el fallo. 50 años después, durante una visita a México, John F. Kennedy analizó el tema con el presidente Adolfo López Mateos. En 1963, el canciller Manuel Tello y el embajador Thomas Mann firmaron la convención que terminó con el diferendo. El Chamizal representa para México un momento muy particular, porque es el único caso histórico en que México recupera una parte del territorio por medio de tres ejercicios. El ejercicio de la diplomacia, el ejercicio del derecho internacional y el ejercicio de las negociaciones. Fue todo un suceso, ¿no? El presidente diciendo que era lo más importante que había realizado durante su gestión. Después, todo lo que se escribió en los periódicos, uno revisa los periódicos de la época, todas las manifestaciones de apoyo, todos los desplegados que hubo, manifestaciones en el centro, en el Zócalo. Fue algo sumamente trascendente. Para nosotros los fronterizos significa un trofeo, significa un logro de dimensiones no medibles, el hecho de que sin haber derramado una gota de sangre se haya recuperado este territorio. Estamos seguros que es un espacio del cual podemos estar orgullosos los juarenses, dado que aparte de ser un sitio histórico, es un bello parque para venir a pasar una bonita tarde. El 25 de septiembre de 1964, México recuperó el chamizal y terrenos adicionales, una superficie total de 333 hectáreas. Con ello, se puso fin a 100 años de disputa territorial. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticem.